me va a fijar si estoy en vivo y cuando me fije le arranco a contar aparte ni siquiera le conecte el interpasta estoy diciendo justo esa palabra encima en los primeros viste de minuto del video no lo voy a recortar chicos yo les cuento la parte 1 de este capítulo y tipo si les gusta que trata lo van a ver en el canal de ellos estamos yo no podemos sacar las imágenes y no me van a monetizar el vídeo y no me puedo llevar la plata al vídeo así que sabiendo eso vamos a la parte 1 bárbara está celosa de su hermana porque es más bella yo les cuento que trata espero bárbara va a trabajar y axel la invita a cenar a las 8 ella acepta después de eso axel pasa a buscar a bárbara a la casa y la hermana de bárbara que se llama verónica le echa el ojo a axel sabiendo que a la hermana le gusta después de todo esto se van al restaurante y axel empieza a hablar más de verónica que bárbara y bárbara empieza a sentir celos por todo eso bárbara le cuenta al amigo al otro día y el amigo la apoya después de unos días ya el cumpleaños de bárbara y bueno tipo van todos los familiares ahí a celebrarlo y a celebrar le parón y tipo bala la familia y eso pero verónica solo le hace pasar malos ratos pero tengo algo no toca después de todo esto bárbara se va a ir a trabajar no me interesa mucho y cuando salga del trabajo tipo va a hacerse estudios porque se ve que tiene como juntadas en el corazón cuando va a hacerse las puntadas en el corazón tipo el doctor agarra y le dice que necesita un trasplante de corazón porque si no se va a ir al reino de dios y se va a m así que bueno cuando barra le cuentas a la madre claro victoria no victoria no verónica que es la hermana de bárbara tipo ni siquiera siente compasión por ella y le empieza a hablar de axel de que es el novio y bueno obviamente barra la va a cachetear ahí después de todo esto es bárbara se va a juntar con victoria que es madre de axel y victoria tiene una empresa tipo de hoteles ahí que también tipo trabaja con axel y lo que hace la victoria esta es decirle a bárbara que ya no estará en la empresa pero no es porque trabaje mal ni nada sino es porque tipo por el problema del corazón porque como que tienen que hacer viaje y ella no podría estar viajando tienen por decir el problema en el corazón así que bueno hasta ahí está la parte 1 si quieren verlo pueden verlo con imágenes en el canal de ellos o tipo ven la parte 2 que la voy a contar en el próximo vídeo vamos a la parte 2 de este capítulo de la rosa guadalupe yo le cuento esta partita si ustedes les gusta lo van a ver en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro algo acá me van a desmontizar el vídeo parte 2 verónica y axel tienen un accidente y dejan huérfana a su vez les cuento axel trata de hablar con bárbara pero ella sólo reacciona muy enojada ya que se anda fijando en la hermana después de todo esto verónica empieza a empeorar cada vez perdón verónica no barra empieza a empeorar está enferma y verónica solo va al cuarto de bárbara y le dice que está embarazada de axel y que encima se va a casar no tiene piedad sabiendo que la hermana está enferma y sabiendo que le gustaba axel así que bueno todo esto es lo que está pasando y bueno bárbara empeora así que tipo los padres la van a llevar al hospital y como está muy grave va a necesitar un trasplante bueno la madre va a llamar a verónica y axel que van manejando y axel va manejando y se ve que se distrae y bueno tipo termina chocando bueno cuando ellos chocan tipo lo van a llevar al hospital y axel se va a ir al reino de dios porque se va a eme y verónica queda viva pero queda con eme cerebral cuando digo eme digo muer yo no la palabra que no la puedo decir como queda con eso claro habría que desconectarla y bueno lo que va a pasar es que verónica donaría el corazón tipo a bárbara pero necesitan un permiso así que los padres tipo de verónica van a firmar el permiso y bueno le van a hacer el trasplante y tipo bárbara se va a salvar y bueno ahí le van a contar los padres lo que le pasó a la hermana que falleció y todo después bueno la niña la pudieron salvar porque tipo verónica estaba embarazada y cuando agarran y salvan a la niña bueno le dan de alta y cuando la lleva la madre a la casa bueno obviamente bárbara no quiere saber nada con ella porque como es la hija de la hermana y le sacó al novio y tipo le hizo todo obviamente no quiere saber nada con la niña quién sabe en qué va a terminar todo esto véanse la parte 3 se los cuento en el próximo vídeo o la parte 3 del capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento otra parte si les gusta lo ven en el canal de yo con imágenes porque yo no puedo mostrar la imagen acá si no me van a desmontizar el vídeo por copyright parte 3 bárbara desprecia ser tía porque siempre odio a su hermana les cuento a esa palabra no se puede creo que no se podía decir bueno axel besa a bárbara en el trabajo y ella lo pone en su lugar ya que tipo habría andado con verónica y ahora que está m a no no fue axel el que la besó perdón axel no otro tipo besa a bárbara y bueno tipo la va a poner en su lugar no fue axel perdón por eso es verdad que axel está en el reino de diáfera bueno después de todo esto bárbara va a regresar a la casa y sigue sin querer a la hija de verónica después de todo esto victoria quiere la custodia de la nieta bien ya que como bárbara no quiere tener un tipo no la quiera niña entienden así que bueno victoria que vendría a ser la madre axel y como axel tuvo a la hija con verónica quiere tener la custodia así que bueno mientras que hay un tipo ahí que es un delincuente bien que está tramando robarse a la bebé de un tipo de a la bebé de verónica porque porque hay una sirvienta que está trabajando en la casa no de dónde está victoria no victoria es la madre axel ya les dije y está con la bebé no pero esta sirvienta haría cosas macabras vamos así para usar otra palabra y tipo le está dando pistas al otro tipo sobre cómo encontrar a bebé para después agarrar ir a robarla no así que bueno eso es lo que está pasando finalmente bárbara va a ocupar a la hija de verónica y el corazón empieza a latir y la ni tipo la vez se calma entonces bárbara empieza a creer que tipo la vez se calma porque como tiene el trasplante de la hermana cree que es por eso así que bueno pero qué va a pasar con todo esto en la parte 3 para terminar con este vídeo bueno el juez va a llamar a victoria bien y a bárbara y el juez va a dar tipo la la tenencia no y la custodia todo a victoria no y bárbara ya no cuidaría a la niña lo cual bárbara ahora está arrepentida porque tipo empezó a querer a la niña y ya no la puede tipo cuidar ni nada ni quedarse con ella porque el juez y vos y dice que se tiene que ir para atrás de seguir si quieren saber con quién se va a quedar la bebé véanse la parte 4 las cuento en el próximo vídeo a la parte final de este capítulo y 4 de la rosa guadalupe yo lo cuento al final y si lo ven allá y para el canal de youtube de ellos pues yo mucho el vídeo acá me van a eliminar por copia o la parte 4 piden 20 millones de pesos por el rescate de los ángeles cuando que trata unos secuestradores se roban a la hija de verónica así que todos se juntan a encontrarla los secuestradores llaman a victoria y le piden 20 mil dólares 90 mil 90 millones de dólares y ahora victoria no sabe dónde sacar ese dinero pero bárbara después de todo esto en la casa de victoria va a escuchar a la sirvienta diciendo algo de que habría entregado a la bebé como que ella dio pistas ahí al otro tipo pero bárbara tiene el corazón de verónica la hermana el corazón de ella empieza a latir y tipo usa la intuición de madre para encontrar a la bebé bárbara va con la policía y bueno la policía se va a llevar detenida a esta gente pero este tipo que se robó a la bebé se llama sacarías bien sacarías que es quien tendría la bebé tipo va a terminar en la cárcel cuando bárbara usa su corazón de madre para encontrar a la bebé claro lo que pasa que va con la policía y ahí lo van a agarrar al tipo lo van a llevar a la cárcel y la que era pareja de él declararía en contra de este tipo finalmente verónica ya recuperaría a la bebé y gracias a que bárbara la encontró tipo la va a dejar ser parte de la vida de la bebé tipo la va a dejar cuidar la va a dejar que esté presente en la vida pero verónica está m bien pero victoria es la que tendría la tenencia o sea la madre de axel acuérdense que verónica y axel están m así que bueno si quieren verlo con imágenes que quieren que les cuente más y más nada que quieren que les cuente no sé a ver otro detalle bueno bárbara va a recuperar su empleo y va a recibir un buen puesto bárbara va a estar yendo seguido a la casa de victoria y va a cuidar a la bebé y tipo le va a dar amor y bueno se va a llevar todo muy bien tipo eso lo está que le voy a decir sacaría va a terminar en la cárcel y bueno creo que la novia sacaría también como que termina pagando algo pero bueno también la sirvienta que tuvo algo que dar bate va a pagar así que bueno si lo quieren ver con imágenes lo en el canal de ellos yo no voy a mostrar nada acá no no es que te leí de ser la plata bien